Bueno, qué gusto verle gente y felicitaciones a todos los organizadores de este congreso, sinceramente es muy importante y felicitaciones también a los pastores, perdón, diga así Gustavo y Lourdes, Federico y Rebeca por lo que han hecho realmente. Gracias por este tiempo, no voy a tardar mucho, tengo que hablar sobre la solideogloria o solo para la gloria de Dios y voy rápido, puntual, cosas que ya saben, cosas que a lo mejor aportan a la gloria de su vida, el solo, todo para la gloria de Dios es una sola que cae de manera natural después de las otras cuatro, bueno, solo escritura, la escritura es la palabra de Dios, la autoridad máxima, el pastor Rebeca no explicó lo que es la sola fe, viene de Dios, es de Dios, es en Dios, luego viene una gracia que significa que el Señor hizo todo para salvarte, vos no hiciste nada, tenés que creer, lógicamente todo a través de Cristo, ahí no hay otra participación hasta esos cuatro puntos del hombre o de otro, o de un ángel, todo es la obra de Dios de punta a punta, entonces la conclusión es que toda la gloria es para Dios, no hay otra cosa que decir, ahora, amén realmente, amén, amén, hay un versículo clave que ustedes conocerán, Romanos 11, 36, le voy leyendo, son versículos que a mí también me hablaron en su momento, dice, porque por él y por él y para él son todas las cosas, a él ser la gloria, por los siglos, amén. El contexto dice el 33, oh profundidad, la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios, que insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque quien entendió la mente del Señor, nadie, la respuesta natural, o quien fue su consejero, nadie, o quien le dio primero a él para que él fuera recompensado, fuese recompensado, nadie, y ahí viene, porque por él, para él, de él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Esto está en la Biblia. Ahora, la oración más osada de la Biblia, ustedes saben cuál fue, la oración más osada de la Biblia la hizo Moisés, muéstrame tu gloria. Fue tan grosso, no es que le dijo al Señor, quiero viajar, dame un auto lindo, ni quiero casarme, no, esto fue algo grosso. La oración más osada de la Biblia, muéstrame tu gloria. Bueno, Dios le dijo, escondete detrás de la piedra y del refilón vas a ver parte de mi espalda, era una manera nomás de expresar, él no tiene un cuerpo, y bueno, para que no te mueras. Ahora, la gloria de Dios es algo aún escondido para nosotros, porque vivimos en un mundo caído, estábamos en un cuerpo caído, estábamos destituidos, dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios quiere, dice que todo lo que hagamos, sea que comamos, bebamos, sea para la gloria de Dios, 1 Corintios 10, 31. Entonces, esto significa que una de las cosas más rutinarias en nuestra vida, como comer y beber, que es algo que lo hacemos todos los días, tenemos que hacerlo con la excelencia que hace que la gente glorifica a Dios, wow, que excelente muchacho, glorifica a Dios, hasta limpio, dice, que gran trabajo logrado. Por ejemplo, comamos y bebamos y más de uno acá ya hizo eso, el sexto lomito, gloria a Dios, dice el otro día, qué bestia, esa expresión, sino que para la gloria de Dios no sería comer de más, ¿verdad?, sino tener dominio propio, ¿verdad?, por ejemplo, voy a tratar de aplicar esa hora en una hora más donde me vaya a cenar con mi familia, aún en esas cosas. Este versículo, una vez lo leí hace 18 años cuando estábamos en la casa de Roberto Chiam, esa no era la época del Pastor Federico, ni de la hermana Rebeca Rojas, no sé quién, ¿qué hay en realidad acá de aquella época? Nadie, wow, qué tremendo, entonces fíjense que la iglesia creció muchísimo, estábamos en esa casa y yo dije este versículo y un muchacho llamado Esteban dijo, yo voy a aplicar ese, sea que comamos y bebamos, sea para la gloria de Dios y dijo, voy a comer solamente lo necesario, voy a comer solamente lo que aporta a mi cuerpo y así él bajó no sé cuántos kilos, su salud mejoró todo sin hacer keto, sin hacer dieta, nada, él sencillamente dijo, todo lo que coma será para la gloria de Dios y entendió que el tercer o cuarto de los mitos ya no era para la gloria de Dios y reguló todas esas cosas, ¿verdad? Que tomar Coca-Cola por litro no era para la gloria de Dios porque su cuerpo era templo del Espíritu Santo y así él toda su vida en ese tiempo decidió, inclusive rompió con su novia porque sabía que no era para la gloria de Dios y se puso novia con el tiempo de una chica con quien, su esposa está hoy día después de 20 años casado ya, no 17 años casado, cambia todo, es súper práctico esto, voy a ver una película para la gloria de Dios y tienen que ver algo que vale la pena, ¿verdad? No significa que vamos a vivir en un mundo absolutamente abstracto de toda la realidad, verdad, pero para la gloria de Dios tiene que ser, no me quiero adelantar, pero ahí yo creo que ya hay un hilo conductor, ahora ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es la belleza de su espíritu, no es una belleza estética o material, esto es importante, escuchen, no es material, es una belleza que emana de su carácter, ahora escuchenme bien, Santiago 1.10 hace un llamado al hombre rico, al hombre rico de mucha plata para que se gloríe en su humillación, escuchen esto, ¿qué significa que el hombre rico que tiene muchos autazos, relojes, celulares, aviones, por poner ricos en serio, le dice gloriarte en tu humillación, o sea, vos al humillarte en tu actitud de tu corazón, al no depender de tus cosas que perecen, vos le glorificas a Dios, lo que acá dice es que la gloria de Dios no tiene nada que ver con ningún tipo de riqueza, poder o belleza material, no tiene nada que ver, todo se va a acabar, lo más lindo alguna vez va a estar ajado, destruido, ahora, esta gloria puede coronar, miren que tremendo, la gloria de Dios puede coronar al mismo tiempo a la cabeza del hombre o puede llenar la tierra, es profundo, o sea, fíjate Pablo que los cielos cuentan la gloria de Dios, las estrellas que son increíblemente gigantes, eso demuestra la gloria de Dios, pero todo eso puede estar contenido al punto tal que puede Dios poner en la cabeza a alguien y que alguien mire a otra persona y diga gloria de Dios por la vida de esta persona, es un misterio, en vista de esto la gloria de Dios puede estar dentro tuyo, pero también puede abarcar el universo entero, pero no es ni tuyo ni del universo, es algo de Dios, ahora Isaías 43, 7 dice que Dios nos creó para su gloria, dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía lo he creado, lo formé y lo hice, o sea, vos fuiste creado para la gloria de Dios, escucha que vos fuiste creado para la gloria de Dios, que te quiero decir con esto, no vengas con que yo no valgo nada, yo soy un pobre inútil, yo no tengo dones, no tengo talento, yo soy pobre, soy feo, yo soy ignorante, porque al ignorante Dios le llama, al pobre Dios le llama, al rico también le llama, pero le dice al rico no te recuestes por tu gloria, al que es lindo y linda le dice pueblo, a no sé quién puede sacar lindo, no hay muchos ejemplos, pero no sé, linda esa jovencita muy bonita, acá hay otra chica linda, o sea, bien, qué lindas que son, pero no sé, vayan a apoyar en su belleza física, va a pasar, y después le mira, por poner un ejemplo más, Jorge, le dice, Jorge yo te voy a levantar y voy a glorificarte poniendo una corona, en este caso, esa bella joven que está a tu lado, increíble, verdad, así es Dios, entonces nadie tiene que acomplejarse, los feos, levanten la mano los feos, acá el doctor, lindo tipo, pero su gloria se desvaneció, está bien, a los feos le dice el Señor, no vaya, voy a preocuparte por esas cosas que pasan, yo te creé para mi gloria, más allá del chiste, y a las lindas y los lindos que hubiera por acá, o los inteligentes, los lindos, le dice, tranquilízate que, porque todo eso va a pasar, entonces el Señor nos regula todo, y dice, por ahí tiene que ser una persona linda, carismática, con mayor razón tiene que reflejar la gloria de Dios, ¿cómo reflejar la gloria? Siendo humilde, ¿qué puede ser más bello que una persona que tiene todo y humilde? O una persona que no tiene nada, pero cree que Dios le puede usar, piensen un poco, tienen mucha practicidad lo que estoy diciendo, porque no quiero dejarle así como que la gloria de Dios, ¿dónde está la gloria de Dios? No, quiero que la gloria de Dios te acompañe de la mano, aquí, aquí cuando vas a comer la empanada, ya vas a orar la gloria de Dios. Ahora, en un contexto de otros versos puede decirse también que el hombre glorifica a Dios, escuchá, ¿por qué el hombre glorifica a Dios y la mujer glorifica a Dios? Porque a través de tuyo y mío, la gloria de Dios puede ser vista, ¿en qué cosas? Por ejemplo, en el amor, acá hay una joven que sirve con tanta pasión, en actívate y la gente puede ver la gloria de Dios. Te he contado testimonio, hace como cinco años, amanecí con un dolorcito aquí, no sé qué cosa, no me pasó tres, cuatro, cinco días y dije, mira al médico a ver qué pasó, justo fue un domingo 31 de diciembre y me voy a la noche, ya así, y me voy al doctor, me toca aquí, me toca aquí. No, fue al culto a las cinco, yo iba a venir porque me fui directamente, me iba, que me dio una pastilla, venía a predicar y me dijo, vos tenés apendicitis, ahora hay que operarte, ahora hay que operarte y me asusté, no entendí, ¿qué es ahora? Ahora, ahora mismo, te preparamos y en una hora vos vas a estar en quirófano, pero yo estaba con trajes, yo tengo que ir a predicar, no tengo ropa, llamarla a tu esposa, llamarla a alguien que te traiga tu ropa acá, vos ahora te operas y así literalmente me quitaron la ropa, me pusieron la bata y antes que mi esposa traiga nada, yo ya estaba en quirófano, pero antes del quirófano un ratito estuve en la pieza y estuve un poco así de miedo, no entendí qué pasó, me asustó y abre la puerta un matungo otrora musculoso, todo marcado y me dice, disculpe pastor, yo soy médico acá, quiero decirte que todo va a salir bien y yo ya estoy viendo para que todo esté bien, yo soy un hermano en Cristo y gloria a Dios, me dio paz, era el doctor Isaac, Dios se glorificó a través de su vida, porque me dio una paz de saber que un hermano estaba velando ahí por mí, un médico, entonces su amor, su aprecia de mi persona glorificó a Dios, también la música, el heroísmo, el fútbol, cuando vos, mira Maradona, Maradona, saben de saber aunque no son de la época, en el 86 Maradona juega contra los ingleses, o sea Argentina e Inglaterra, a cuatro años que Argentina perdió una guerra contra Inglaterra, era una cosa que hay que estar en ese tiempo para entender lo que era y jugaban y Maradona con la mano mete un primer gol y le llama a la mano de Dios, pero era una mano tramposa, pero era la mano de Dios, pero Maradona dice que, dice que dijo, fue la mano de Dios porque nadie lo vio pero estuvo ahí dijo, no era la época como era del bar, pero entendítenme lo que dijo Maradona, nadie lo vio, a Dios no se le ve pero estaba ahí, amén, estaba acá Dios, ¿verdad cierto? Pero fue una trampa y eso dijo una vez Dante Gebel que me gustó, no sé si él dijo o él copió a alguien, pero él dijo, la mano de Dios realmente fue el segundo gol, el que arranca al medio campo y le gambatea y fue uno de los goles más grandes de la historia, ahí vos ves así, la gloria de Dios en una persona y la gente y vos mirabas, esa es la gloria de Dios. También nosotros reflejamos la gloria de Dios hasta en cuestiones muy básicas como por ejemplo la belleza, cuando hace 15 años, 14 años, Rebeca entró allá en Brasil y así con su Biblia, era la que más oraba y le vio al joven en camisilla, musculoso y dijo, gloria a Dios dijo, hoy está casada con dos hijos, el pastor Federico se fue con una camisillita y no, en serio, si hay un portugués le digo camisilla es playera por la duda nomás. Y Rebeca dijo, gloria a Dios, ese esfuerzo y no es broma, yo también cuando leí a mi esposa dije, gloria a Dios, dije yo, la noche de boda le glorifique a Dios, le glorifico a Dios cuando como algo rico, porque me gusta como algo rico, yo digo, gloria a Dios, que rico, vos sabes lo que el arte culinario te hace bailar, vos digo, como rato estoy, te lleva, o la música que te transporta, la música está trotando así y ya no da más ni un paso, te pone una música, ojo de tigre, de Rocky, bah, volás, es algo tremendo, el arte, entonces puedo poder reflejar la gloria de Dios, es que estamos llamados a reflejar la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es el tema? Que dice que la Biblia dice en 1 Corintios 4, 7 que somos vasijas de barro, tenemos la gloria adentro, somos vasos que contienen la gloria, escúcheme jóvenes por favor, todas las cosas que somos capaces de hacer y de ser, encuentran su fuente en Dios, atiéndanme bien, Dios interactúa con la naturaleza de la misma manera, la naturaleza exhibe su gloria, su gloria es revelada en la mente del hombre a través del mundo material en distintas formas, una persona puede quedar cautivada por una montaña, yo estuve en el Machu Picchu, Perú, no es tan lejos, tampoco no hay algo de otro mundo estar ahí y cuando yo llegué al Machu Picchu que está en una montaña, montaña, montaña así, montaña, me paré hacia el borde y miré la montaña de enfrente, era una pared inmensa y para nosotros no tenemos montañas, nos impacta aún más verdad, y yo así miré, estaba con el pastor Humberto Zarubí y dije oh, Dios mío, dije, ¿qué es esto? Era inmenso, me sentía así una pulga y también cuando vi por primera vez el mar a los 17 años, me fui a Uruguay y papá así, no había el mar y el mar que el mar y doblo así, doblamos así en la calle y yo iba mirando así la ciudad y me dijo, papá, mira a tu derecha mi papá, hice así y vi el mar por primera vez, impresionante tanta agua, me asustó, me dio así como una agorafobia, agorafobia es cuando te quedas así sofocado ante tanta inmensidad, y con Emilito estuvimos también en el mar, ¿te acuerdas papi? y la luna alumbraba y se veía así por el mar y Emilito vivió, papá no te da medio cosa, me dijo, es demasiado grande y le dije yo y no solamente eso impacta, todo lo que abajo hay, todo lo que abajo hay, la naturaleza refleja la gloria de Dios, pero el punto es esto, ¿quién está detrás de Maradona, de Messi? ¿quién está detrás de esa chica que impactó mis ojos? o ese muchacho como le pasa a Rebeca Roja, que ¿dónde está la fuente de esa música impactante? o esa comida tan rica que como, ¿dónde está su fuente? está en Dios y no podemos olvidar eso, dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, si alguno de ustedes no vio nunca en la oscuridad absoluta el cielo estrellado, por favor retírese unos 80 kilómetros de Asunción hacia el Chaco, porque es lo más cerca que pueden llegar, donde no hay ni una luz y apaga toda la luz de tu vehículo y mira al cielo, impresionante, ahí vas a ver la Vía Láctea porque se ve una mancha blanca, literalmente parece leche derramada, el Salmo 73, 24 dice que la gloria es el mismo cielo, miren, solía ser común escuchar a los cristianos hablar de la muerte como se ha recibido en gloria y eso fue tomado de este versículo, el Salmo 73, 24, cuando el cristiano muere, él será llevado a la presencia de Dios y en su presencia estará naturalmente rodeado a toda su gloria, seremos llevados a lugar donde literalmente reside la belleza de Dios, imposible de explicar, la belleza de su espíritu estará allí, porque él estará allí, nuevamente la belleza de su espíritu, o sea su esencia, que es su gloria rodeará todo el lugar, dije imposible que no imaginemos, imposible que no imaginemos, por eso dijo Pablo en 1 Corintios 13, 12, ahora vemos por espejos oscuramente, vemos por ejemplo las estrellas de noche, vemos las montañas, vemos el mar, vemos, comemos algo rico, escuchamos una música sublime, le vemos a una persona que nos impacta su belleza, su inteligencia, su talento, vemos el fútbol, algún otro deporte y decimos wow, todo lo que hace y decimos gloria a Dios, pero todo eso es como ver con un espejo de bronce, no como nuestro espejo mojado, de la silueta un poquito, pero no poder realmente distinguir como son plenamente todos, ahora todo procede de la gloria, toda gloria procede de Dios, él no permitirá establecer la afirmación de que la gloria proviene del hombre, cuidado, o de los ídolos del hombre o de la naturaleza, eso es lo que caemos, en Isaías 42, 8 vemos un ejemplo del celo de Dios por su gloria, este celo por su gloria es de que Pablo estaba hablando en Romanos 91, cuando habla sobre las maneras en que la gente adora a la criatura en vez del creador, Messi mi ídolo, bueno es una expresión ya ese mi ídolo, pero fuera de broma, vos le ves por ejemplo a este, cito a este futbolista, porque es muy famoso, o sea, o un, no sé, o Ronaldo, o quien vos admires si sos músico, no seas quien, es importante que le mires a Dios esta vez, a mí me gustó Messi, yo no sé si es que tan realmente evangélico, creyente, cristiano él sea, se hizo un tatuaje acá de Jesús, lo cual habla de que realmente algo ahí, pero le preguntaron a él ¿de dónde tenés todo? de Dios, Dios me dio, Dios me dio gloria a Dios porque dijo eso, tremendo Dios me dio, glorificarle a Dios cuando vea algo fantástico, gloria a Dios bueno claro, no es que lo decía de manera así mecánica, sino que prorrumpe en vos una un gozo el amor, pero los quienes están de novio, enamorado ahí está, gloria a Dios no, es un buen momento, sin duda lo único que querés después, por ejemplo, no sé, por ahí le vi a ese mismo, el morochito dice, ¿dónde está su papá? ahí está, ¿dónde está Noah? gloria a Dios, que gordo así vos mirás, que debes morderle ¿verdad? o a un bebé, ¿cómo se llama el otro? que mi pata ese le quiero morder, ahora quiero dejar el micrófono y voy a morderle Luca, Dios mío vos sabés que yo veo en el rostro de un bebé de un bebé, digo, ni siquiera un niño la nobleza de Dios la inocencia de Dios de un ser tan poderoso y me vas a decir, que locura lo que decir pastor, pero sinceramente me impacta demasiado el león cuando camina que personalidad que gloria transmite ese rostro que fuerza tiene el león del ativo de Judá entiendo que es Dios todo por eso es que cuando alguien le dice que bien, que predicada le dicen a Jorge Dios mío, que muchos a veces y él dice, bueno, para la gloria de Dios con humildad y sencillez no, pero así es y hay que canalizar siempre siempre hay que canalizar para la gloria de Dios sí, algunos tocan muy bien o predicamos el pastor Federico solamente también o la pastora Rebeca o quien esté expuesto quiere recibir gloria de repente me impactó cambiaste mi vida te dice, ¿verdad? y vos le decís gloria a Dios a veces sale nomás pero realmente estoy feliz que salga por lo menos nomás pero es para la gloria de Dios es Dios el que hace la obra ahora voy a ir terminando ya, ¿verdad? lo que necesitamos considerar es que la gloria de Dios es constante y que nosotros viajamos a través de la vida vos ahora con 15 años otro con 40 otro con 60 viendo la gloria de Dios por todos lados por eso dice la gloria de Dios llena toda la tierra yo vi la gloria de Dios cuando le alcé a mi hijo cuando nació vi la gloria de Dios cuando me enamoré de la madre vi la gloria de Dios en algún viaje que realicé y vi incluso en las obras humanas ahora que estuve en Israel estuve por Francia ahí está en una iglesia hermana y me tomé un pequeño escape a París y sinceramente cuando vi esa estructura la torre Eiffel que impresionante yo le dije a la gloria mira como lo que hace el hombre miré, 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 miré me quedaba mirando y después me fui al Museo Louvre y encontré así obras de arte pinturas que parecían fotografía esto es así querer tocar luego esto es así y después entré en la habitación donde ya estaban todas así aglomeradas porque el Museo Louvre es enorme y vos entras en un sector así como esta sala y así entras y te encuentras todo el mundo con selfie con selfie con selfie con fotografía fotografía y todo el mundo y fui yendo así el cuadro así 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 la Mona Lisa parece una chica que está detrás así tiene vida tiene vida cómo lográs esa expresión qué perdón bestia que era este hombre cómo logra una semi sonrisa bueno así es fácil dibujar yo soy dibujante así es fácil hay tanto rasgo que vos podés pero una sonrisa así tiene 500 años eso gloria a Dios y llegué y llegué y el mundo en todas las razas todas las razas todos los colores todas las naciones quitando la foto eso glorifica a Dios o sea el punto es hoy cuánta gloria de Dios viste algo que aprendiste algo que se te revela el bebé calzaste yo vi la gloria de Dios con Noah recién este negrito lindo Dios mío será que su papá era así antes ojalá que haya salido por la mamá dije entre mí bueno esas son cosas mías pero gloria a Dios dije yo gloria a Dios por por tantas cosas que hoy pasaron hoy me fui 40 años que me recibí no recibí terminé mi sexto grado y me fui y es para la gloria de Dios me fui a los de mis compañeros estaban todos ellos ahí estaba mi profesor era 95 años con silla de ruedas 95 años y me pidieron que yo dé unas palabras y cuando yo me paré para unas palabras gente que ni me conocía me aplaudieron ya y después de unas palabras oré y cuando salí el yoke me dijo pastor ¿puedo quitarme un selfie contigo? sí claro que sí me abraza y me abraza y me empieza a hablar yo pastor te quiero decir que vos estás predicando las palabras de Dios y vos me inspiraste a mí para que yo predique la palabra porque este mundo está caído y yo soy católico pero impresionante pastor los domingos a las 10 de la mañana eso quiere decir que ve porque uno dice yo te veo siempre ¿qué día y qué hora? le digo yo y los sábados y yo le digo hermano escuchame lo que te voy a decir gracias por decirme estas palabras me alientan muchísimo pero gloria a Dios por lo que me estás diciendo así es y vi muchas glorias más a ustedes mirarle una gloria tienen que ver la gloria de Dios en todo lo que pasa pero al final entender que todo regresa a Dios y el único camino a Dios es a través de Cristo que es su máxima gloria esencia misma es su sustancia es en Él donde encontraremos la fuente misma la belleza del cielo si estamos en Cristo nada será una pérdida para nosotros si estamos en Cristo todas esas cosas que se desvanecieron en la vida en lo que pudimos haber dejado escuchen si es que voy gente yo tendría que estar ahora con mi amigo en una fiesta pero estoy acá escuchando una prédica si vuelve a conocer a Cristo estaría diciendo todo eso no vale nada nada en comparación a lo que puedo recibir acá todo en tu vida tiene que ser para la gloria de Dios más práctico no puedo ser quiero invitarle mañana que vengan al culto mañana por favor termino Romanos capítulo 8 la tercera parte que es el amor eterno de Dios el amor que transforma el amor transforma el amor transforma el amor transforma nada no se separará del amor de Dios termina capítulo 8 el libro romano empieza dice dice Romano 8 como empieza ninguna condenación hay y como termina nada no se separará del amor de Dios yo quiero no se pastor orar un poco con ustedes son todos creyentes todos tienen cara de ser gente linda y buena eso me llega a la conclusión de que son todos creyentes pero quiero orar un poco y retirarme tengo que ir con mi familia a glorificar a Dios con una rica pizza y le glorifico a Dios con un buen momento un buen momento estar con mi familia con mi hijo es una bendición yo no le tengo más a mi papá por ejemplo y me acuerdo cuando yo tenía la edad de Emilio y mi papá era un hombre fuerte y sano y ya se fue ella así que tengo que aprovechar este momento para la gloria de Dios amén hermano querido bueno así de que está a tu lado bueno no va a ser difícil decirle eso a más de una acá pero voy a reflejar la gloria de Dios ahora se hace bueno tampoco no es más esa gloria pero recién dije yo la gloria humana él reflejó la gloria de Dios pero ya ahora por ejemplo no no ahora está más simpático más maduro más sabio estamos en otra etapa pero se ha agradecido a Dios con lo que escogiste voluntariamente la gloria de Dios la gloria de Dios Gracias.